Veo y descubro la belleza de la naturaleza, la armonía. Empieza a tener otros cambios consecutivos limpios. Empiezo a ver las aves, los insectos, las mariposas. Nos dimos cuenta que permitir que la hierba creciera allí alrededor de todo eso nos está permitiendo generar un microclima. Entonces puedes hacer un control de esas arbences, maleza, no existe maleza, esas arbences, buena esa. Productores de las zonas rurales de Jumbo y Cali, en el Valle del Cauca, le están apostando a implementar buenas prácticas productivas que no solo favorecen la producción, sino que también aportan a la conservación y buen uso de los recursos naturales como el agua, el suelo y el bosque. Veo las aves, las aves vienen y me impactan. Las aves vienen a hacer una transformación en mi vida. Y empiezo a sentir la necesidad de trabajar por ellas y entonces se realizan las plantaciones de flores y se hace toda la transición a cambios orgánicos. Los abonos son orgánicos. Eso es lo que me ha dado un buen resultado para las aromáticas, las alimentarias, para la huerta casera, para los frutales. Esa ha sido la mejor. Saco la tierra abonada y saco el sidiado de la luz y con eso fertilizo los frutales y todas las plantas, las aromáticas, todo eso. Ya me concentré más en el bosque como bosque. Empezamos a trabajar el compost, empezamos a manejar suelo, a hablar del concepto de suelo y es un poco lo que hemos venido, digamos, hasta el día de hoy, trabajando. Como se puede observar, las estrategias implementadas son diversas y les permite a los agroproductores ofrecer un producto saludable, de calidad y amigable con el ambiente. La biodiversidad de los alrededores se beneficia con estas prácticas al mejorar la conectividad con bosques, ofrecer recursos como el alimento, el descanso y la protección contra depredadores. Una de las especies beneficiadas es la reinita de Canadá, una ave migratoria que en los últimos 40 años se calcula su población se ha reducido en un 62%, en gran medida debido a la transformación del paisaje que han sufrido las áreas que usa en su época no reproductiva como Colombia, en los que la pérdida del bosque es significativa. La reinita de Canadá se puede observar en bosques de la zona andina, como bosques de niebla o bosques húmedos, pero también usa sistemas productivos como cultivos de café con sombra en los cuales descansa del largo viaje que anualmente realiza desde Norteamérica. Es por eso que estamos trabajando con agroproductores dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacional Aguacatal de Elvira, Cerro Dapa Carisucio, en el Valle del Cauca, aportando a sus objetivos de conservación. Además de recuperar hábitat a través de la implementación de herramientas de manejo del paisaje y buenas prácticas de manejo, estrategias de conservación priorizadas para la especie. Es ahí cuando el cuidado del suelo y el agua que tienen estos campesinos con la implementación de herramientas de manejo del paisaje son claves para la protección y conservación de este amigo emplumado. Mi profesión como campesino, como agricultor, como que estar siempre muy respetuoso del campo, de estas cosas. Es muy delicado ese balance y aprenderlo allí, aprender a respetar el pajarito, a valorarlo, a valorar el agua. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!